Tenemos muchos importados Agüel El padre Pídame la bendición Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Váñala, váñala Eso también pide usted Tú no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche No pasó Viva me dándole la lupa Lupa esa Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Dándonos con vidas veloces como puma El on del take que saliendo de la luma Se apaga la lupa Vénse con todos Sabemos que el negocio es que viene para acá Tú no luces No es el Mercedes que lo conduce Y dime que son retras sin un Jordán que la asuce Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay, son Miami sin labrón y güey Nos vamos a switche, aunque me enfiche Me tiran, pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche, yeah Te pica a mí y no sabe nada de ti Tu familia esperando todos tus retos en el aeropuerto Yo sueño de chiquito con ser grande Y que mi vieja cita cada uno de mis conciertos La felicidad no tengo que comprarse Y desde que nací ese problema estaba resuelto Yo siempre estoy chucky, siempre estoy caos Un cuatro putitas haciendo malas palabras Y el libra de gorila, glúte en una tabla Pa' aquel que cree que mete cabra cuando... Tú sabes, mete mano, que no te preocupes Por el putazo que le haces en el de Diego Yo hablo con ellos después, sí Uno, dos, tres, pa' que la puerta abra Chucky con careta, pa' el que cree que mete cabra Vamos a llegar a buscar la droga, estamos ahí Pa' meter más ahorita en tu hermano, vamos a llegar Vamos 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 sacos de tabla Pa' que cantes más que Antonio Santos en la tarima Yo te trajo un kilo puro, tú bajaste con harina Wey No, 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 no Esa gente al escondear una droga y casi me metió un plomazo. Pablo, loco, es el confesión de esa gente, loco, a pedirle perdón, loco. Es desgracia, loco, vieron uno de nosotros acá echamos la droga, loco. Loco, ¿cómo te viene José Pablo Amo ahora? Vamos a ver lo que nos van a decir. ¿Qué pasó? Fue mucho los trompezones. ¿Por qué? Yo caí pero me levanté. Tú sabes, loco, tú sabes que no perdona a nadie, loco. Quieres que se metan con nosotros y pillamos, loco, yo no perdone. Está bien, así de así nomás. Así de así. Bueno, nos perdonamos entonces. Tato, tú sabes. Tato. ¿Cómo no entonces? ¡Muy abajo, coño! Tato. 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 Teatralon. Tato. ¡Suscríbete! 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 Cuando tú vayas, que con el corona nadie se pasa ¿Puera de la tapa? ¡La policía! ¡Leguita no me quedó presa! ¡Gracias! ¡Gracias!